Diana Cárcamo Manjarres Ahí están las diferentes candidatas, ellas son Lady Delgada, del barrio El Páramo Natalia Paipa, del barrio Veredo El Palmar Igualmente para Candy de Asojuntas Andy Andy Flores Y tenemos a Henk Lieber Castelleno, del barrio Buenavista 2 También el aplauso, ahí tenemos, ahí ante las cámaras Andrea Suárez, del barrio La Palmita Y Saray Pajoy, del barrio San José Bueno Tania, estas son las lindas representantes Seis hermosas mujeres que estarán disputando la corona Del reinado de La Arcilla, del barrio San José, del municipio de Villa del Rosario Quiero recordarle a todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación Las plataformas digitales, que este evento lo estamos llevando desde el epicentro, desde el corazón del municipio de Villa del Rosario El parque Los Libertadores Agradecimientos a todas las personas que nos siguen a esta hora Igualmente las que hacen presencia acá sobre la plaza principal Observando lo que va a ser este reinado Estará desde el día 17 de marzo Estaremos acompañando a Don Edwin Manrique Con este reinado y con esta feria Sin más que decirles Tania, muchísimas gracias